Jóvenes siempre ha estado promocionando y dando a conocer nuevos grupos musicales. Hay un grupo que se ha formado, que aunque el grupo es nuevo, sus componentes son antiguos, se podría decir, son parte de otros grupos que ya se disolvieron, que les fue bastante bien. Me refiero al grupo Los Morton. ¿Cómo están muchachos? Bien, usemos los micrófonos, acérquense por favor, para que primero que nada se presente y los conozcamos. ¿Cuál es tu nombre? Y presento a tus compañeros. Yo soy Pato Morton. Max Morton. Max Morton de guitarra. Pelado Morton. Pelado Morton, también tiene su pelado ellos, en el bajo. Chris Morton. Chris Morton en la batería. Muy bien. Muchachos, primero, ¿cuándo se formaron los Morton? Llevamos unos siete meses trabajando, dándole duro a la cosa. Dándole duro a la cosa. Eso es importante. Agosto cumplimos un año. ¿Cómo definirían el estilo de Los Morton? Puro rock. Es rockero. Es una mezcla de scary, gay, punk, rock and roll, etc. ¿Tiene su resto de violencia o no? Sí, un poco. Una dosis pequeña, sí. Muy bien. ¿Qué opinas? ¿Creen que hay espacio para la música del grupo Los Morton en Chile en este momento? Pero por supuesto que sí. ¿Por supuesto que sí? ¿Les ha ido bien o no? ¿Se han presentado en colegios y todo eso? En colegios no. Ya. En bares, discotecas y universidades. Y en universidades. Muy bien. Oye, ¿planes para grabar un cassette? Siempre hay planes para todo, para grabar cassette, para... Para cambiarse de casa, para casarse, etc. Perdón, Felipe, que se acerque un poquito más al micrófono. Por favor, Morton. Siempre hay planes para todo, para grabar cassette. Ya. Pero material para grabar hay. Hay. ¿Ganas hay? Hay. ¿Dinerillo? Falta. No hay. No hay. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Recitales? ¿Pronto a recitar Los Morton? Sí hay. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? 6 de julio, Usach, no sé. 8 de agosto, Neo, no sé cuánto vale tampoco. 6 de julio también hay un recital en beneficio de la IEP. Ya. En el Manuel Plaza, a las 9 de la noche. Y van a estar Los Morton, Dorso, otros grupos. O sea, tiene una agenda que está bastante copada. Copada. Y eso quiere decir que es un grupo que lo ha acogido muy bien el público. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Ciudad de Ojalata. Vamos a dar un fuerte aplauso entonces a Los Morton y la canción Ciudad de Ojalata. Soy un rebelde de este mundo, un desadaptado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.